¡Otro anuncio maravilloso! Hoy comenzamos el último mes del año, el mes hermoso de diciembre, que realmente nos suena a tantas cosas hermosas. La Navidad ya empieza a gestar sus primeros cantos, sus primeras ternuras. Pero también sus bellas exigencias. Ya se abre este mes el telón y encontramos allá en el fondo una cuna donde realmente se realiza ese gran misterio del amor cercano y profundo del Señor. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, de los versículos 29 a 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a Él mucha gente que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y Él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayar en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, ¿Tenemos siete panes y unos cuantos pescados? Ellos, después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete ganastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acuérdate que estamos en Adviento, es decir, tiempo de preparación para la venida del Señor Jesús. En esta nueva Navidad. Y hoy el Evangelio nos dice, en este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que no es una exhibición de omnipotencia. No, es una profunda presencia de un Dios compasivo y misericordioso. De Jesús compasivo y misericordioso. Por eso nosotros hoy le podemos decir que nosotros somos como ciegos y necesitamos que Él nos dé la visión. Somos como mudos y Él nos dé la palabra para pronunciar por todas partes su nombre y su mensaje de salvación. Somos como los tuyidos del Evangelio que no caminaban como nosotros, que permanecemos tan indiferentes e inertes frente a un mundo en evolución. Pues que nosotros caminemos también y glorifiquemos al Señor. Bonita tarea para este nuevo mes. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.